Amigos, sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Te traemos un análisis sobre el veredicto que se generó en la decisión del juicio fiscal en el distrito de Manhattan en contra de la organización Trump. Según ellos, supuestamente, amigos, se había generado un plan en esta organización para dilatar y confundir a las autoridades del gobierno con la intención de evadir impuestos, pues argumentan ellos que la compensación a los empleados en la cual eran beneficiados con lujos como coches y apartamentos era una forma de escabullir la responsabilidad de impuestos. Algunos republicanos comentan también, amigos, que las compensaciones que se le dieron a los trabajadores de la organización Trump, aparte de merecidas, ya se habían pagado los impuestos pertinentes por estas compensaciones. Patriotas, ¿ustedes qué creen? Si se presenta en este análisis de esta manera, ¿creen que sería una evasión de impuestos? Vamos sacando nuestras propias conclusiones, amigos. Pero eso no acaba ahí, amigos, el Patriota se está enfrentando no solo a una multa económica que puede alcanzar el 1.6 millones de dólares, sino que también, y lo más importante en el momento, amigos, es que es una forma más de desprestigiarlo para que así el titán se opaque y no alcance un liderazgo republicano. Esto va más allá de solamente una multa, amigos, y de un juicio. Esto está ocultamente bien preparado para hacer que nuestro patriota se opaque políticamente. Hay que ver y resaltar, amigos, que casualmente esta investigación se aceleró, oigan bien, amigos, se aceleró después de que el titán anunciara su candidatura presidencial para el 2024. Increíble, ¿no, amigos? Se nota la presión de fuentes oscuras para silenciar al patriota y no dejarlo actuar en pos de una verdadera democracia para todos los estadounidenses. Hay mucho que pensar, amigos, y pues es de eso que se trata toda esta noticia, de analizarlo, de mirar más profundamente cuál es realmente la finalidad de todo lo que se está aconteciendo con respecto al patriota. Y nuevamente vuelvo y pregunto, amigos, ¿por qué tanta presión contra el titán? ¿Ustedes qué creen, por favor? Déjenmelo saber en tus comentarios si lo que hizo la Fiscalía es justo. Te agradecemos profundamente en el corazón tu apoyo, tus comentarios a esta noticia en este tu canal de Noticias del Momento. Muchas gracias, un abrazo para todos muy fraterno y que Dios te siga bendiciendo a ti, a tu familia y a todos los Estados Unidos de América. Hasta una próxima oportunidad.